Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias, los saludan a María Vélez. Este año, este 2022, la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional cumple 58 años desde su fundación. Se ha consolidado después del acuerdo de paz de la guerrilla de las FARC como la guerrilla más antigua del continente americano. Y ya este año, este 2022, hemos comenzado con hechos de violencia que se le han atribuido a este grupo guerrillero o a este grupo terrorista, como lo denominan también algunos sectores del país. De ellos vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué se espera del Ejército de Liberación Nacional? Finalmente, ¿se podría o no se podría llegar a una negociación de paz? Quizá ya no con el gobierno de Iván Duque, pero ¿qué se espera para más adelante, para el próximo presidente de la República? Además, ¿cómo está la situación de orden público en diferentes territorios de nuestro país con la presencia del ELN, que recientemente también se viene enfrentando a las disidencias de las FARC en algunos territorios del país? De eso vamos a estar conversando el día de hoy. Queremos que ustedes participen a través de nuestras redes sociales. Estamos como arroba cable noticias, arroba la otra cara CN en Twitter y tenemos ese numeral sencillo, numeral ELN, para que ustedes participen de esta conversación. Pues entramos en materia, vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Luis Alberto Villamarín, teniente coronel del Ejército colombiano y experto en conflicto armado. Gracias por estar aquí con nosotros, coronel Villamarín. Muchísimas gracias a usted por la invitación, Ana María, y un especial saludo para usted y para Yasmín. Muchas gracias, pues es Yasmín Balaguer, analista de seguridad, quien también nos acompaña el día de hoy. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo al doctor Alberto. Bueno, y quiero empezar preguntándole al doctor Villamarín, al coronel, respecto al grupo guerrillero del ELN, que hace algunos años atrás podría pensarse en que era una guerrilla con una ideología muy marcada, tal vez como sucedió en los inicios de la formación, de la creación de la guerrilla extinta, de las FARC. Sin embargo, con los años se ha ido desdibujando esa ideología. Ellos, al parecer, todavía la tienen. Cuando uno habla, por ejemplo, en entrevistas con Pablo Beltrán, quien es comandante de esta guerrilla y además el que fue representante en los diálogos del ELN, se mantienen, sostienen que todavía hay esa ideología. Según su criterio, ¿la tienen todavía o definitivamente ya es solamente algo así como una fachada ante la comunidad internacional? Ana María, tienen la ideología. El tema es que se han metido en el narcotráfico y en otros tipos de delitos comunes que los vinculan más con bandas criminales, pero la ideología del foco guerrillero, la ideología de la continentalidad de la lucha, la ideología del marxismo-lenismo con el cristianismo y la combinación de las formas de lucha mediante la formación de poder popular a partir de la teología de la liberación está vigente y siguen trabajando con los sindicatos petroleros, con los sindicatos oficiales donde tienen acceso y tienen una estructura orgánica sólida, además porque el ELN sí está desarrollando algo que no pudieron hacer las FARC, que es la presencia entre la comunidad y por eso insisten en que son poder popular y que cuando se vaya a negociar con ellos no se está negociando con una guerrilla, que como decían las FARC, es estímulo a la subversión, sino que está negociando con una guerrilla que es el mismo pueblo en armas. En especial lo que ellos llaman las comisiones de trabajo político organizativo son muy activas y tienen una presencia importante en las universidades y en los colegios de secundaria y por eso tienen capacidad de hacer acciones terroristas como la reciente en Cali o como las que han hecho en Barranquilla y en otras regiones del país. Bueno, además, doctor Villamarín y nuestra invitada Yasmín Balaguera, a quien le hago la siguiente pregunta, tiene que ver también con el hecho de que ¿por qué la guerrilla del ELN no logra ese acuerdo de paz después de tantos intentos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué parece ser que es una guerrilla más exigente incluso que las FARC a la hora de ceder ante ciertos términos que se plantean en las mesas de diálogo que han podido establecerse en los últimos años aquí en Colombia? Es que, mire, Ana María, desde cuando existía la coordinadora guerrillera, el ELN planteó muy clara su estrategia de negociación y ellos dicen que la negociación es simplemente utilizar un acumulado que les dé un avance, un salto cualitativo y cuantitativo en la negociación para avanzar hacia puntos muy concretos, por ejemplo, la continentalidad de la lucha. Entonces, que no los deben identificar como un movimiento guerrillero colombiano, sino que hace parte de una reclamación popular de todo el continente. De igual manera, ellos insisten en que se debe hacer con la población civil, pero no con la ciudadanía común y corriente, sino con sus organismos de fachada que han construido durante muchos años. Y tienen un poder fuerte que casi nadie lo menciona, que son las sotanas sotanas sin fusil, porque después de la experiencia de Camilo y del padre Bernardo López Arroyave, entendieron que no podían sacrificar a sus sotanas y tienen dentro de la iglesia católica un sector importante con asiento en Europa y con asiento aquí en Latinoamérica, en Colombia, y con nexos en el exterior que les ayuda a lavar el dinero y hacer un montón de actividades que maneja la teología de la liberación y habla del hombre nuevo. Para ellos, el heleno es un hombre nuevo, es un hombre transformador que según ellos no es dogmático, sino que interpreta la realidad para cambiar la historia. Y si no se les interpreta, si no se les recibe así en la mesa de negociaciones, pues no se puede avanzar porque ellos insistirán que ese es su reconocimiento que necesitan. Yasmín, y para usted, ¿cuál es el punto de quiebre con el gobierno de Iván Duque? ¿Por qué no se logró llegar a ningún acuerdo o una posibilidad que nos diera luces a los colombianos de también tener esa opción que se tuvo con las FARC? Porque primero se necesitaba una voluntad realmente de negociación por parte del ELN y en este momento no se ha visto. Además, cuando fue en su momento con las FARC, el Estado llevó a la negociación, fue tanta la presión militar hacia este grupo de las FARC que lo sentaron en la mesa y tenía todo el poder de negociación en parte del Estado, pero lamentablemente la debilidad política de la otra parte del Estado, que era en ese momento el gobierno de Santos hizo que se perdiera esa estrategia de negociación y ese poder y se pudiera y se sentara débilmente en una mesa de negociación. Aquí el ELN está forzando militarmente este tipo de atentados para sentar al gobierno, pero está mandando realmente el mensaje más para el gobierno que entra tratando de hacer una influencia en el electorado para elegir un presidente que se siente a negociar con ellos. Ahora, históricamente el ELN ha sido y su naturaleza es el de la filtración de la sociedad y hacer un transborde ideológico muy juiciosamente en todos los estamentos sociales y organizaciones y de movimientos sociales y estudiantiles. Hoy en día también están muy metidos en economías ilícitas, específicamente dominan la minería ilegal en el Bajo Cauca, en el sur de Córdoba y narcotráfico en una parte del Catatumbo y en el Pacífico Narillense y sin duda alguna toda la cooptación en Arauca con la institucionalidad y la legalidad allí, con el manejo del presupuesto, de los subsidios, de obras, de todo el Estado ahí en Arauca. Ahora, todos estos atentados últimos que hemos visto por parte del ELN está tratando, como lo decía, de jugar para las próximas elecciones, porque no hay una voluntad y el Estado en eso es muy claro que debe haber una voluntad de negociación y en este momento el ELN está demostrando todo lo contrario. Justamente de eso quería preguntarle también al coronel Villamarín, porque como colombianos ¿cómo podemos entender esa lógica de querer entablar un diálogo de paz aparentemente, pero forzarlo a través de acciones delictivas, violentas y terroristas? Porque uno no comprende cómo de esa forma se puede entablar un diálogo con ellos, si no hay muestras reales de paz, de una voluntad de cambiar, de tener un gesto humanitario, por ejemplo. Es que Ana María, dentro de los conceptos revolucionarios de la doctrina marxista-leninista, siempre hablan de, primero, declararse víctimas, así no lo sea, y, segundo, llegar a la mesa de conversación que hay que mantenerla al ritmo que dé, a las circunstancias que dé, imponiendo condiciones y aparentando una fuerza que no es la existente. Entonces, cuando se llega a esas mesas, es como un pulso de que nosotros podemos hacer esto y si ustedes no lo hacen, entonces seguimos en eso y los que pierden son ustedes, que fue más o menos la mecánica que utilizó mucho tiempo las FARC y el mismo EPL. Entonces, el ELN está jugando a esa lógica que no es nueva en los grupos terroristas, así mismo negoció Al-Qaeda en Afganistán, eso lo vimos durante los años que duraron sentados conversando, ETA de España también en la última parte de su negociación lo hizo, y ha sido una dinámica de que mientras no se les tenga derrotados, si haya un compromiso político completo del país y de la dirigencia que tiene en su poder las riendas del Estado, pues es difícil porque mientras haya tanta disimilitud, ellos pueden jugar con esas propuestas, y ahí vemos en el caso de Arauca que está pasando que el ELN le declara la guerra a las supuestas disidencias de las FARC, y aparecen personas en televisión invitando a que la única solución es dialogar con ellos. Recordemos cuando colocaron la bomba en la escuela de policía aquí en Bogotá, hicieron lo mismo, salieron fue a reclamar diálogos y conversaciones. Entonces es una dinámica que tiene ya una forma y un raigambre en su forma de actuar. Y ahí está entonces por supuesto el reto que tendrá el próximo mandatario de los colombianos, hasta qué punto cede, qué tipo de reconocimiento se le va a entregar a esta guerrilla que pide a todo gritos, por supuesto que se le reconozca más allá de una guerrilla también, prácticamente como un actor político y social. Vamos a hacer una breve pausa aquí en la otra cara de la moneda, continúen participando, nuestros numerales ELN, para que ustedes participen, arroba cable noticias, arroba la otra cara CN, así estamos en Twitter, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, y estamos conversando aquí en la otra cara de la moneda, sobre el ejército de liberación nacional ELN, los más recientes atentados, qué se espera, cómo se podría llegar a un acuerdo de paz con esta guerrilla, y cuáles son los principales retos que tendría el próximo mandatario de los colombianos para poder llegar justamente a un acuerdo, a una negociación con el grupo guerrillero que hoy es considerado el más antiguo de América Latina, esto luego de la desmovilización del acuerdo de paz con las FARC. Y le pregunto a Yasmín por este tema puntual que tiene que ver con los retos para el próximo gobierno, ¿cómo podría realmente entonces acercarse al ELN, poder lograr finalmente que se sienten en esa mesa nuevamente, y además que se pueda volver a creer cuando han perdido credibilidad por la falta de cumplimiento en algunos puntos del acuerdo de paz con las FARC? Bueno, particularmente no considero que el Estado deba realmente sentarse a negociar con el ELN, creo que el Estado debe ejercer el poder que no lo ha hecho durante casi estos cuatro años de gobierno, se ha perdido una autoridad que las organizaciones criminales saben leer muy bien cuando hay una falta de voluntad política para ejercer la presión del Estado sobre estos grupos y hace que empiece ese escalamiento criminal y esa competencia por dominar territorios y economías ilícitas porque no está esa presencia del Estado. Ahora, uno de los retos más importantes que va a tener el próximo gobierno precisamente para hacer frente a esta situación es hacer el control de estos territorios que están copados de cultivos ilícitos que son determinantes para evitar esta situación. Hacer frente, por ejemplo, a ese compromiso que hizo Santos con Azcancam, en donde eso permitió una aceleración de los cultivos ilícitos, también de implementar programas como los que ya se diseñaron en este gobierno que se llama el Plan Ágora, que es precisamente para las elecciones, para evitar ese escalonamiento que lamentablemente habrá en este periodo de elecciones y que se puede dejar permanente en donde se hace una búsqueda exhausta de, por ejemplo, ese dominio que tiene el ELN en Arauca haciendo una revisión con Dupa de toda la contratación, de hacerle la trazabilidad. Y en lo de la minería, es algún punto muy sensible, por ejemplo, programas como el Penis, en donde se le da subsidios a estas casi 20.000 familias, pero crea unos incentivos perversos porque el año pasado, o hace casi dos años, se erradicaron 130.000 hectáreas, pero aumentó casi el 50%. Entonces, esto no va a ser viable económicamente en el tiempo, pero como hemos visto en las evaluaciones de la implementación del proceso de paz, ha salido victorioso el presidente porque, a pesar del costo político que ha tenido, ha tenido grandes avances en cuestión de implementación del proceso de paz en todos estos programas, en toda esa inyección de presupuesto, como es, por ejemplo, el Penis y los PDET en Arauca, precisamente. Pero toda esa inyección de recursos, cuando no hay esa presencia estatal, como el de hacer, el del Tanágora, por ejemplo, en el de hacerle ese control a la contratación, hace que se esté financiando, que ese presupuesto estatal de precisamente la implementación del proceso caiga en arcas de estos grupos criminales, que es lo que busca dominar en Arauca, tanto disidencias le están tratando de disputar al ELN este manejo de estos recursos, y en otras partes del país, en donde está la guerra concentrada, son municipios que tienen una inyección de recursos muy alta, por ejemplo, lo que es el Catatumbo o el Tumaco, casi más del 60% de la población tiene subsidios y muchos de ellos caen en arcas de estos grupos. Entonces, el reto es, uno, hacerle el control institucional a la contratación para evitar la cooptación por parte del ELN en departamentos tan sensibles como Arauca, los programas como el PENIS o el PEDET también es muy importante, porque meterle control a un programa como el PENIS es evaluado por la oposición tan radicalizada como una frente al proceso de paz. Pero entonces también hay que ser muy críticos, que reevaluar muchas cosas del proceso de paz busca precisamente desincentivar la guerra, que no ha podido controlarla. Coronel Villamarín, ¿usted coincide o difiere de lo que acaba de decir también Yasmin respecto a no sentarse en una mesa de diálogo y tener una forma distinta de hacerle frente a este grupo guerrillero? José María, pienso que más que decidir si sentarse o no es tener la estrategia, es tener el equipo de negociadores preparado, es tener unas líneas claras, unos objetivos concretos, que fue lo que particularmente no hubo con las FARC en Cuba y por eso hay tantos problemas en este momento. Entonces habría que comenzar es porque los negociadores sean idóneos, que realmente conozcan el ADN de este grupo, que conozcan cuál es su estrategia. El ELN, por ejemplo, tiene un plan estratégico que llama el Plan Vuelo de Águila, que casi nadie lo conoce en Colombia. Solamente los militares que alguna vez los combatimos y que les incautamos documentos, hemos leído sobre ese documento, pero realmente ni en la academia ni en los medios de comunicación se maneja esa temática. Entonces, si no se conoce el Plan Vuelo de Águila, no se conoce a cómo manejan ellos los frentes de guerra, cómo manejan lo que llaman los suburbanos, cómo manejan sus milicias populares, cómo manejan la construcción del poder popular y los grupos de estudio y trabajo, pues no se podrá negociar con ellos porque no hay forma de encerrarlos en el buen sentido de la palabra en la mesa. Una negociación siempre será una lucha de dos poderes, de dos fuerzas, en cuál de las dos maneja mejor la estrategia. Muy claro lo dijo Sun Tzu, en la guerra no hay que derrotar al enemigo, sino derrotarle su estrategia. Y si no se derrota esa estrategia, pues lo que tenemos son oportunistas que les fascina salir por los medios, a hablar sobre todo de lo que no saben, en torno a eso, y que hacen que del erario colombiano se gaste un montón de dinero en un poco de conversaciones que no van a llegar a ningún lado porque no tienen claro ni el puerto de llegada ni las rutas para llegar a ese puerto ni conocen cuáles son las estratagemas del grupo terrorista. Y para ser más concretos, veamos que en la última de las tantas negociaciones que se han intentado con este grupo, que son varias, en Quito vimos a unos funcionarios completamente impreparados que eran felices saliendo por los medios, dando declaraciones y el ELN diciéndoles lo que estamos hablando aquí, es que la negociación es con el poder popular. Nosotros somos no guerrillas, somos el poder popular, somos el pueblo. Nunca entendieron eso y finalmente se rompieron porque el Estado se limita a enviar unas personas que dicen que suspendan el secuestro y que suspendan el terrorismo y ahí negociamos. ¿Pero qué van a negociar? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los mecanismos? No existen. Y lo mismo los ministerios y los organismos del Estado brillan por su ausencia en esa construcción. En cambio, la guerrilla sí utiliza a todas sus organizaciones nacionales e internacionales y el apoyo de gobiernos, como es el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia, que los apoyan frontalmente, mientras el gobierno colombiano no hace eso ni utiliza a los embajadores para que en el exterior legitimen al equipo colombiano y pongan en blanco y negro qué es lo que realmente ocurre con el ELN. O sea que el tema es de estrategia, Ana María. Así es. Y ahí está también entonces ese reto más los que plantea también Yasmín. Yasmín, además, el tema de presencia territorial del ELN. ¿Qué tanto ha crecido esa guerrilla? Hablemos de los años de gobierno que lleva Iván Duque para que los televidentes puedan tener un antes y un después. ¿Esta guerrilla del ELN tiene hoy en día más presencia que durante el gobierno de Santos o menor presencia territorial? Lamentablemente, por el crecimiento de las economías ilícitas, tiene más presencia territorial. Tiene aproximadamente 2.500 hombres, acá tengo las cifras, 2.570 hombres en armas y de las milicias y redes de apoyo, casi la misma cifra, 2.600. Y está en 165 municipios de 21 departamentos. Aquí hay que hacer una anotación porque muchas veces esa información sale en medios muy ligeramente. Y se piensa que está en 165 municipios del país, pero muchas veces es en algunas puntuales veredas o corregimientos. Pero a la hora de hacer la puntuación en los mapas o la georreferenciación, se subraya todo el municipio. Pero entonces, sí han crecido, pero esto también se debe, como lo había dicho, al crecimiento de las economías ilícitas, pero también a la falta de la operatividad y misionalidad que tiene la Fuerza Pública en este momento por estar concentrada buena parte de nuestra Fuerza Pública en la erradicación manual de estas plantas de coca. Eso hace que no haya control territorial, haya una desprotección de los territorios y facilite también asesinatos de líderes sociales, de la población civil, de los mismos excombatientes de las FARC. Y todo esto es porque tenemos nuestra Fuerza Pública, se ha visto afectada en su misionalidad y operatividad por estar concentrado en esta erradicación que ha sido muy infructuosa y ha tenido un alto costo para el Estado, no solamente económica, sino en hombres, porque realmente cuando perdemos hombres en esa erradicación es de una manera muy dolorosa por las minas que suelen estar en este tipo de campos. Ahora, Coronel Villamarín, respecto también a lo que está ocurriendo en Arauca, analicemos rápidamente, se me acaba ya prácticamente el tiempo, pero no quería dejar por fuera este tema de lo que está ocurriendo con las disidencias de las FARC, esa guerra entre esos dos grupos subversivos donde finalmente los que quedan allí en medio de ese fuego cruzado, pues es la población civil a la que aparentemente estos grupos representan o de quienes hablan o buscan la manera de elevar voces por esos derechos de ese pueblo que queda allí entre las balas, finalmente son las víctimas. Es que es sencillo, Ana María, hay dos líneas perfectamente enfrentadas en Arauca, que son las supuestas disidencias del señor Gentil Duarte, aliada con narcotraficantes tradicionales, en guerra abierta, contra las FARC, contra el ELN y contra el cartel de los soles de Venezuela, contra las FARC que llaman Segunda Marquetalia. Entonces, como las disidencias de Duarte golpearon fuertemente a la Fuerza Armada venezolana, entonces el régimen de Maduro le dio la misión al ELN de asediar al señor Gentil Duarte, porque si fuera cierto que están en guerra contra las FARC, ¿por qué no le declaran la guerra a la Segunda Marquetalia? Porque son de los mismos y están en Venezuela. Y lo mismo es que están utilizando lo que llama el plan pistola, que fue lo que hicieron ayer las FARC en lejanías contra unos policías, y allá en Arauca lo hicieron contra civiles. Y desafortunadamente, en esa dinámica de que yo te hago y tú me haces, van a seguir asesinando personas que están comprometidas con todas estas estructuras de lo que se llaman las milicias bolivarianas de las FARC y las milicias populares del ELN. Es trágico, pero es la realidad de lo que está pasando allá. Es cierto, en lejanías en Meta lo que ha ocurrido también en las últimas horas y que se lo atribuyen aparentemente por unos pampletos las disidencias de las FARC. Esto ocurrió en las últimas horas. Pues Liz Alberto Villamarín, teniente coronel del Ejército, gracias por habernos acompañado, más experto en materia de seguridad nacional. Gracias como siempre por haber aceptado nuestra invitación. No, con mucho gusto Ana María y siempre atento a atender sus órdenes. Y Yasmín Balaguer, analista de seguridad, también gracias por esas apreciaciones, por ese análisis respecto a lo que está ocurriendo con una guerrilla que lejos por ahora está de desaparecer o por lo menos de desmovilizarse o ceder un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes, nuestros televidentes, gracias por acompañarnos aquí en La Otra Cara de la Moneda. Continuamos leyendo sus opiniones, numeral ELN, arroba Cable Noticias, arroba La Otra Cara CN. Que estén muy bien y quédense aquí en Cable Noticias. Gracias, 24 horas de información.